Júntale a la noche, si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose en una misma piel Mi cuerpo es casi tuyo Mi vida es casi de él Dos islas que se buscan entre la niebla de las calles Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo yo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo yo estaré Y 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 yo estaré Donde quiera que estés, amor Contigo yo estaré Lejano, cercano Tú lo quieres todo No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor